El recinto universitario de Mayagüez abrió sus puertas para hacer por primera vez la sede de la Copa de Ibis, una importante competencia deportiva organizada por la Federación Internacional de Teris. Precisamente, este evento sacó a relucir las bondades del nuevo complejo de tenis del colegio. El mejor sitio, yo he hecho este evento en varios pueblos distintos, ya como la cuarta vez que yo hago este evento, y como nos han tratado aquí, como dijo el señor Solá, las facilidades son mundialistas, no hay ninguna en Puerto Rico ni en muchos sitios del mundo. Así que aquí tenemos todo, es algo bello, pero lo mejor de Mayagüez es su gente. Nos han tratado aquí maravillosamente, no ha habido ningún no en ningún momento, desde la gente, el alcalde, los empleados del alcalde, aquí en el recinto de Mayagüez, siempre van más allá de lo que uno les pide, así que no solo tenemos unas tremendas facilidades, sino que tenemos la gente de Mayagüez que ha sido 100% cooperadora en este evento. ¿Qué es lo bueno de estas instalaciones? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes de estas instalaciones? Bueno, empezando por las canchas, ya cuando son eventos internacionales, especialmente de alto nivel, las medidas de la cancha son unas específicas. No estoy hablando del lugar donde se juega, sino del baseline a la verja y hacia los lados, tienen que tener unas medidas, y estas son las únicas canchas en Puerto Rico que tienen esas medidas. La única otra que se acerca es la del albergue olímpico, que es una sola cancha, y la central, que es un poquito más pequeña. O sea que en términos de las canchas es la única. En términos de la iluminación, sobrepasa lo que exige la internacional. El árbitro cuando midió las luces dijo, esta máquina está dañada porque la iluminación es extraordinaria. Y después de eso, pues este magnífico edificio que nos dejó los Juegos Centroamericanos, lockers para ambos equipos, oficinas para la prensa, oficinas para nosotros trabajar, o sea, para los ball boys, para los árbitros, aquí hay de todo en un mismo sitio. Así que no hay ningún sitio como este para hacer este evento. En el colegio se enfrentaron Paraguay y Puerto Rico como parte del Grupo 2 de las Américas del prestigioso torneo de tenis. En esa ocasión, los paraguayos dominaron a los puertorriqueños. Sin embargo, ambas delegaciones se sintieron a gusto con las instalaciones deportivas. De parte de la acción de Paraguay, todo ha sido muy positivo en cuanto a cancha, facilidad, trato de los puertorriqueños. En cuanto a Puerto Rico, pues ya tenemos a Alex John Park, que fue medallista aquí en el mes de, tanto menos de un año, y la superficie, pues, nos favorece a nosotros, y básicamente la cancha, pues, fascinado. ¿Qué expectativa abre esto para futuros eventos acá en el recinto universitario de Mayagüez? A nosotros como federación, esta facilidad no es perfecta porque la inversión es mínima. O sea, la facilidad es no solo de cancha, sino de facilidades de salones, baños, lockers, son espectaculares. Es la única facilidad, creo, en Puerto Rico ahora mismo que provee todo dentro de una facilidad. En cualquier otra facilidad nosotros tendríamos que invertir en, ya sea unos baños portátiles, camerinos portátiles. Entonces, aquí simplemente tenemos todo dentro de esta facilidad. Es nueva, está en óptimas condiciones, y lo que esperamos es que la podamos seguir utilizando, que nos sigan ayudando el municipio y la universidad para poder traer todos los eventos de este nivel aquí. El nuevo complejo de tenis de recinto es ahora administrado por la profesora Marta Mora, catedrática de Educación Física, quien en una parte con Prensa RUM habló sobre las nuevas instalaciones deportivas. La combinación entre el municipio de Mayagüez, que ha respaldado también, y el recinto, pues da pie a que muchas otras organizaciones, ¿verdad?, puedan venir a utilizar nuestras facilidades, tanto el complejo de tenis como nuestro natatorio, ves, como los estadios centroamericanos, que el oeste puede auspiciar y tiene la capacidad de hacerlo. Para nosotros, primeramente, ¿verdad?, es un placer, es un orgullo que podamos tener esta actividad aquí en el recinto. Para nosotros, pues, representa mucho. Primeramente, que con las facilidades que tenemos en este momento, nosotros podemos ser sede, como lo estamos haciendo ahora, de estos Juegos Internacionales. Y esta siendo nuestra primera actividad de este orden, esperamos que sea entonces una que dé seguimiento a otra serie de actividades internacionales, no solamente en el tenis, sino también en la natación y en el racquetbol. Tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010, el colegio cuenta con ocho nuevas canchas de tenis y tres de racquetbol, que ofrecen al campus el potencial de brindar más cursos relacionados con estas disciplinas, integrar a la comunidad universitaria en general en actividades de recreación y deporte, así como ser sede de eventos deportivos internacionales, como la Copa Davis. Para Prensa Room, en las cámaras, José Jiménez y Graciela Muñiz, informó Mariam Ludin Rosa.